Nintendo es famosa por dejar muchas de sus IPs guardadas en un cajón, sagas que con los años acumulan dedicados seguidores que nunca se cansan de esperar ansiosos alguna migaja caída de la compañía. Podemos verlo en juegos como los Golden Sun, los Sin and Punishment, toda la saga Earthbound, los Advance Wars, hay muchísimos, y cada uno tendrá su historia y sus motivos por los que Nintendo habrá dejado de lanzar nuevos juegos. Supongo, vamos, porque desde nuestra perspectiva dejan de llegar juegos de un día para otro porque patata. Hoy veremos la evolución, y con ello la historia, de la saga de carreras de máxima velocidad F-Zero, que igual desde fuera parece una oportunidad desperdiciada por parte de Nintendo, como otras tantas o algo por el estilo, por haber creado una saga que ha inspirado un género entero y montones de juegos. Pero aquí, si nos fijamos más de cerca, podremos ver que no es oro todo lo que reluce, y que en realidad F-Zero, desde el día 1, ha tenido una historia de lo más única, y que tal vez no se merece haber sufrido tanto. Vamos con la intro, y lo vemos con más calma, que además de unos pocos juegos tenemos mucho de lo que hablar. Bienvenidos a Leyendas y Videojuegos. Hoy veremos la evolución de F-Zero, como ya he dicho. Y como de costumbre, lo haremos desde el punto de vista económico. Veremos los juegos como productos en lugar de como formas de arte, para entender así, de forma global, lo que le ha ocurrido a una saga o por qué salen los juegos como salen. Con Super Mario vimos las distintas líneas de diseño que tiene la saga, incluso en sus juegos principales. Con Pokémon pudimos ver como hay que separarlos del mismo saco en que metemos otros juegos. Por haber crecido tanto la IP por encima de sus títulos, que ahora juegan una categoría separada, y la calidad es secundaria si por el camino ganan más dinero vendiendo peluches. Y con F-Zero, podremos ver como juego tras juego, y mala decisión tras mala decisión, Nintendo ha ido enterrando a la saga, hasta el punto en que estamos ahora mismo. Habiendo salido el último título principal exclusivamente en Japón, y hace 17 años a fecha de este vídeo. Aquí no haremos cribas, como en otras sagas, no descartaremos ningún título, y los iremos viendo todos uno por uno con sus historias y sus cifras, por lo que podemos ir comenzando por el inicio de la saga, el primer juego y el que dio nombre a todos los demás. En 1990, 91 y 92 vería el mundo las carreras futuristas de máxima velocidad sobre vainas que caracterizaron F-Zero en la Super Nintendo. Este primer juego fue un título de lanzamiento acompañado del Super Mario World y el Pilotwings, y F-Zero puede considerarse todo un éxito, pese a tener una feroz competencia con uno de los juegos más relevantes de la Super Nintendo, el Pilotwings. Mira qué aterrizaje, ¡pah! Compite con eso. Inspirado el nombre de la saga en la Fórmula 1, volviéndola incluso más rápida y restándole uno, nos situaba en un futuro distópico donde montados en vainas, los pilotos más hábiles compiten arriesgando su vida por la gloria en carreras de máxima velocidad. El atractivo principal de este juego era el llamado Modo 7, un sistema de renderizado de gráficos único que incorporaba la Super Nintendo, y permitía mostrar sprites planos, pero con todo tipo de deformaciones. Hoy en día, 30 años más tarde, es complicado separar lo que en su momento era innovación. Estamos tan acostumbrados a gráficos, punteros y partículas a Tutiplen que todos los juegos con sprites nos parecen iguales, pero en su momento esto era una locura. Con un enorme fondo plano y sprites para los coches, la Super Nintendo, con este Modo 7, permitía simular entornos tridimensionales, alargando, estirando y rotando ese plano. Si os interesa el tema, os dejo en la descripción un vídeo de Retro Game Mechanics Explained que lo explica con mucho más detalle, es de lo más interesante. Lo que a nosotros compete es que este F-Zero funcionó bien, y como se volvería habitual en Nintendo, toda la saga nacería de un juego pensado en mostrar la potencia de su generación. F-Zero vendió 2,85 millones de copias, que no se puede comparar con los más de 20 millones del Super Mario World, pero que aún así lo sitúa el número 15 en los juegos más vendidos de la Super Nintendo, nada despreciable para una IP nueva y de carreras además. Por desgracia para F-Zero, dos años más tarde, nacería una saga que clavaría el primero de muchos clavos que lentamente cerrarían su ataúd. Me refiero a Mario Kart. Si bien Mario Kart y F-Zero son dos estilos de carreras distintos, siendo F-Zero el juego rápido, preciso y exigente, y Mario Kart el familiar, permisivo y desenfadado, en poco tiempo se plantó Mario Kart como la saga de carreras dominante, el hijo menor que se llevaba todas las atenciones de Papa Nintendo, y que lentamente fue dejando a F-Zero en una segunda posición que sufriría durante toda su vida. Y a partir de aquí comienza la caída, una historia de desprecio y maltrato que durará varios años, llevándonos las primeras secuelas, no muy lejos, a la Super Nintendo también, pero a la vez a kilómetros de distancia. 7 años tras el lanzamiento de este primer F-Zero, y con montones de bombazos a las espaldas la Super Nintendo a estas alturas, las secuelas directas de F-Zero llegarían únicamente durante enero y durante agosto de 1997, exclusivamente en Japón, y para la Satellaview, los BS F-Zero Grand Prix 1 y 2. Solo con esa interminable lista de limitaciones ya queda bastante claro que en este mismo instante F-Zero ya había pasado a segundo plano. Pese a haber vendido bien en su lanzamiento, los siguientes juegos que desarrolló Nintendo para la saga salieron en un cacharro exclusivo de Japón y que permitía jugar solamente ciertos días durante ciertas horas por conexión vía satélite. De la misma forma que F-Zero nació para mostrar el modo 7 de la Super Nintendo, ahora estaba siendo utilizado como parte del atractivo de la Satellaview. El primero de los dos podría considerarse un remake del original con contenido extra, mientras que el segundo sería más la secuela, propiamente dicho. Aunque en cualquier caso, de estos dos títulos no tenemos ni siquiera números, es complicado saber cuánta gente jugó en su día. Aunque sabemos que la Satellaview vendió unos 2 millones de copias, por lo que una fracción de esos 2 millones tal vez llegó a jugarlo durante el mes que estuvieron disponibles. Y aquí es donde me encantaría poder deciros que Nintendo se dio cuenta de sus errores y rescataron a la saga de la miseria en la que la habían metido deliberadamente, pero eso no va a ocurrir, y además solo acaba de comenzar. Tras Satellaview, F-Zero tendría que sufrir la Virtual Boy. Zero Razer será un título de la saga F-Zero que de no haber sido cancelado, habría salido al mercado para la Virtual Boy, el aparato de realidad virtual de Nintendo que fracasó estrepitosamente. Sabemos poco del juego, y apenas he podido encontrar unos cuantos pantallazos, pero habría sido en la línea de los anteriores. Un juego de carreras rápido y exigente, aquí con el girito de tener que completar vueltas al circuito cada vez más rápido. Llegados a este punto tenemos un buen lanzamiento, dos secuelas que no salieron de Japón para un aparato que limitaba el juego a días y horas determinadas, y un juego cancelado para otro aparato que fracasó tremendamente. No es un buen comienzo, las cosas como son, pero podemos por lo menos darle un pequeño respiro a la saga con un lavado de cara. Un año tras las secuelas exclusivas de Japón, aunque entre 6 y 7 años respecto al original, para las Nintendo 64 de todo el mundo llegaría el F-Zero X. Este título es el que realmente podríamos considerar la secuela digna que necesitaba F-Zero desde su debut en Super Nintendo, incorporando una buena cantidad de modos, desde los esperados de un juego de carreras como el clásico Grand Prix, hasta modos más raros como la Death Race, donde el jugador tendría que eliminar a los otros 29 pilotos de la carrera en el menor tiempo posible. F-Zero X sería el primer juego de la saga en incorporar gráficos 3D, con 30 corredores, muchos de ellos a desbloquear, 24 circuitos repartidos en copas, con un montón de rejugabilidad y modos. Un juego mucho más rápido que el primer F-Zero, exigente y con su buena curvita de dificultad a dominar. F-Zero X recibió buenas críticas, todos los que lo jugaron estaban de acuerdo en que era un gran juego. Sin embargo, a diferencia del original que se centró en los gráficos, este X se centraba en el gameplay, por desgracia en una de las peores generaciones para hacerlo. La quinta generación, como ya sabréis, fue la que dio el salto al 3D, y F-Zero X tenía muchos elementos modelados, como las naves o algunas partes de los circuitos. Sin embargo, no pudo competir con los coloridos mundos de Super Mario, con las enormes aventuras de Zelda o con los combates y las fotos de Pokémon, quedándose en la sombra para muchos, y vendiendo un millón cien mil copias. Justo por debajo de Pilotwings 64. Maldita sea, Pilotwings. Y llegados aquí sería esperable, pues, pasar al siguiente juego. Pero no. Esta no es una evolución normal. Es F-Zero, el pelele que Nintendo lleva de un lado a otro zarandeándolo con todos sus cacharros. Y el cacharro que tocaría en la Nintendo 64 era el Disk Drive. Para el mismo F-Zero X y únicamente en Japón, Nintendo creó y lanzó una expansión que aumentaba la cantidad de cosas que podía hacer el juego, con 12 nuevos circuitos y un editor de coches y pistas. Una expansión genial, pero de un aparato exclusivo de Japón que además fracasó estrepitosamente. Pero esperad, todavía hay más. ¿Qué más se le puede hacer a una saga de nicho con un pie en la tumba y que en apenas 4 juegos ya ha pasado por más cacharros que la mayoría de sagas en toda su vida? Dividir el desarrollo en dos plataformas distintas, con una secuela para consola de sobremesa y otra para portátil. Por un lado, Endy Cube, una subsidiaria de Nintendo acabada de crear, se encargaría de los juegos de portátil. Endy Cube, para que os hagáis una idea, son los que están detrás de los últimos Mario Party desde que cambió la fórmula hasta ahora, entre otros títulos. A la vez, el desarrollo del título más grande, el de Nintendo Gamecube, quedaría en manos de Amusement Vision, un equipo de desarrollo de SEGA. Las fechas aquí son similares, así que veremos primero todos los juegos de Game Boy Advance en una línea y dejaremos para el final el de Gamecube, que será un bonito remate. En un mismo bloque podemos ver los F-Zero de la Game Boy Advance todos juntos, cuyos inicios fueron buenos, pero acabaron regular. El primer título sería el Maximum Velocity, cuyas mecánicas os recordarán a las que se plantearon para el juego cancelado de Virtual Boy. En Maximum Velocity, el objetivo es mantenerse entre las posiciones más altas sin salirnos de la pista, y tras cada vuelta conseguimos un turbo que nos permitirá aumentar nuestra velocidad. Si nuestra nave recibe daño, aterrizamos fuera de la pista, o quedamos en una de las últimas posiciones al completar una vuelta, habremos perdido. F-Zero Maximum Velocity es un juego sólido, que utiliza mecánicas interesantes y lanzado en una consola popular. En consecuencia, las críticas fueron buenas, y logró vender más de un millón de copias, una cantidad que no lo sitúa cerca de los juegos más vendidos ni mucho menos, pero suficientemente buena como para mantener viva la saga en una secuela, que llegaría unos años más tarde. Pero espera, oh boy, esto es F-Zero, aquí no vemos secuelas así como así. No, el siguiente juego que tocaría ver viene acompañado... de un anime. Probablemente la mayoría de los que estáis viendo esto no teníais ni idea, yo mismo no había oído nada de este anime hasta que he comenzado a investigar para este vídeo, aunque es normal. Se estrenó en Japón, y solamente llegaron 15 de 51 episodios a Estados Unidos, hasta que se canceló. Y lo último que he encontrado es que la licencia la tenía a 4Kids Entertainment, que ahora mismo está en bancarrota. Sea como fuere, GP Legends lo desarrolló una empresa distinta, está basado en una serie que apenas salió de Japón, y fue un absoluto desastre. GP Legends vendió unas desastrosas 160.000 copias. Hasta la versión de Satellaview la debieron jugar más gente que este título basado en el anime. Tiene todo el sentido del mundo, si casi nadie ha visto la serie, complicado será que les interese el juego. Aunque todavía empeora. Lo siento, no me miréis así. Siento que estoy apaleando un cadáver con este vídeo, pero la historia merece ser contada. ¿Sabéis lo que toca? El cacharro de Nintendo. Bien. Para este desastroso lanzamiento, por si no teníamos suficiente con el anime y todo eso, Nintendo añadió soporte para el e-reader, un add-on de la Game Boy Advance que permitía leer tarjetas y con ello jugar a juegos o desbloquear cosas. Es bastante triste, en realidad. Si desde aquí es muy fácil ver los lanzamientos y aprender sobre la historia del juego y su saga, claramente desde Nintendo tenían que saber que no estaban siendo justos con F0. Yo no sé quién tomaría las decisiones, pero no debía sentir mucho cariño por la saga. Lo último que veríamos de esta línea de desarrollo sería el F0 Climax, que es normal que no os suene de nada. Solamente salió en Japón, en 2004, manteniendo la misma línea de diseño, aunque ofreciendo menos horas de juego respecto a GP Legend, pero con un reto muy superior. Las críticas no fueron demasiado buenas, y no hay fechas públicas de ventas, lo que no es bueno nunca. Lo único que he encontrado es que los primeros 3 días vendió algo más de 5000 unidades, que eso tampoco significa nada para nosotros realmente. Con esto solo nos queda el último juego, que cronológicamente salió antes que Climax y un poquito después de GP Legend, ya que llevamos una racha tan mala, por lo menos, acabemos con un juego digno. En 2003 y desarrollado por Amusement Vision, el equipo de SEGA que os mencioné antes, llegaría para las Nintendo Gamecube de todo el mundo, el F0 GX. Un juego de carreras a la ya característica vertiginosa velocidad de los F0, con gráficos punteros y adecuados para la época, 41 pilotos distintos cada uno con sus naves y 26 circuitos de 12 zonas distintas. Una secuela que salta directamente de F0X y trae un verdadero reto a los que estén dispuestos a dedicar el tiempo necesario a perder y perder hasta memorizar los circuitos y pulir al máximo los reflejos necesarios para dominar su exigente dificultad. Y aunque la Gamecube no fue una de las consolas más populares de la compañía, F0 demostró en esta entrega que por mucho que lo maltraten, si la fórmula es buena, si sus genes son buenos, los juegos tienen el potencial necesario para triunfar. F0 GX vendió millón y medio de copias en todo el mundo, lo que lo sitúa el segundo con mejores ventas de toda la saga, justo por debajo del F0 original. Y la crítica, pues fue acorde con esas ventas, con notas altísimas y considerado por muchos uno de los mejores juegos de carreras de la consola y hasta de la generación, con alguna que otra crítica menor a la dificultad, que igual frenaría a los jugadores más casuales, pero alabando todo lo que trae, desde su duración hasta la precisión del control de los pilotos. Un último juego que vendió bien y gustó, antes de dejar la saga en un limbo del que no volvería a salir en las próximas décadas. Y ese sería, por desgracia, el último F0 que nos llegaría aquí occidente. Dentro de poco hará 20 años, 4 generaciones de diferencia, y desde entonces, nada más. Desde sus orígenes en la Super Nintendo, mostrando al mundo el modo 7 y su potencial para los juegos con sprites, y tras una vida de maltratos por parte de sus creadores, de ir de un lado a otro, de equipo en equipo, y sirviendo de conejillo de indias para todos los cacharros que Nintendo se inventaba, F0 es toda una prueba de que cualquier saga, si se la trata con cariño, y sus mecánicas tienen el potencial necesario, puede vender bien y ser exitosa. F0 ha pasado por el Disk Drive de Nintendo 64, por la Satellaview de Super Nintendo, por la Virtual Boy, por el e-reader de Game Boy, ha tenido un anime, y hasta ha pasado por recreativas que ni siquiera hemos tenido tiempo de ver en este vídeo. Tras cada buena idea, llegaban 3 malas que ahorcaban la saga y a sus seguidores, y el último título, el de Gamecube, desarrollado por SEGA, demostró que si se le pone tiempo y ganas, puede funcionar, pero también, que por desgracia desde Nintendo, no lo han vuelto ni a intentar. Como buenas noticias, para no irnos a llorar todos a una esquina tras este vídeo, sabed que Nintendo, por lo que sabemos, está interesada en revivir F0, o lo ha estado durante un tiempo. Durante la época de Wii U se acercaron a Criterion Games, los que hicieron los Burnout y los Need for Speed, entre otras sagas, para ofrecerles la posibilidad de trabajar en un F0. Por desgracia, no acabó de cuajar demasiado por estar ellos muy ocupados en sus propios juegos. Y muy recientemente, el que fue el productor de GX, Toshihiro Nagoshi, que ahora mismo está detrás de los Yakuza como director, confesó que le gustaría volver a hacer un F0. Todo buenas noticias para una saga que necesita ya un par de lanzamientos sólidos para volver a hacerse un hueco entre las IPs de Nintendo, en lugar de seguir cogiendo polvo en un cajón. Así que esperemos que el incomparable éxito de Switch sea suficiente como para que esos anhelos se vuelvan una realidad, y jugar un nuevo F0 en los próximos años. Con esto dicho, yo me voy despidiendo, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chau. Chau.